Aquí te espero, ya sabes, cuando gustes, el tema se llama El que se enamora, pierde. El que se enamora, pierde, dice así. Caifán, hijo de Toña, ¿dónde andas? Bien lo sabe la razón, porque por más que se esfuerce, no hace caso el corazón, porque por más que... ...el que se enamora, pierde, dice así. Pero no hay nada mejor. Buenos días para Betita Ausch, ya se tenia con nosotros, Betita, buenos días. Ahí va. Bien lo sabe la razón, porque el alma dice sí, aunque la voz diga no. El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor. El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor. No hay nada mejor que enamorarse, aunque se pierda la razón. El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor. Contra viento y marea, hacia la aventura. Buenos días para mi amiga Betita Ausch, buenos días. Bienvenida, como siempre, ya se tenia con nosotros, con Ido Timbalero, a través de Facebook Live. No hay nada mejor. Tú, tú, na, lo, rin, rin, ¿quién es? Y no se sabe, cómo, 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 cómo fue. Buenos días para mi amiga Lamartina, allá en la ciudad de Nueva York. Buenos días a través de Facebook Live. Lamartina con nosotros esta mañana. Dice, que se enamora, pierde. El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor. El famosísimo Caifán, buenos días. El que se enamora, pierde, pero no hay nada mejor. En su refrán, siempre lo han dicho los viejos. El amor es peligroso, pero es bueno. Y es que se pierde el control, pero no hay nada mejor. Tienes sentirse en las nubes cuando te besan, porque no hay nada mejor. Cuando estás a tu lado, se confunde el sentido, el corazón se agigarra, pero no hay nada mejor. Aunque se pierde, quieres más, mucho más, quieres más, mucho más y más. Porque no hay nada mejor. Bueno, yo también, mi amigo Tucci Guaracha, ya se tenia con nosotros, con Ido Timbalero, a través de Facebook Live. Bueno, pues hasta ahí llegó el Temita en esta mañana para mi canalito, el Caifán. Donde quiera que estés, canalito Caifán, para mi amigo de Tucci Guaracha, ya se tenia con nosotros.